Bueno, y ahora, orgullosos de nuestra naturaleza y del ecosistema que queremos mostrarles a continuación, nos vamos directito a la aventura y por supuesto que está Heiner Salazar y todo el equipo de producción del aventurero listos, listísimos con esta nueva expedición que nos tiene preparada. Pero es que a Heiner esta vez le tocó ser rescatista. Resulta que se puso a salvar unos amigos que se encontró ahí en un palo, que tenían un nidito y estaban viéndose amenazados. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, aquí le vamos a contar la historia. Son una gran manada. Los han visto cruzar de un lado a otro. Un amigo me llamó a esta reserva porque me ha dicho que ha visto algunas especies de animales amenazados por perros. Vamos a ver si los logramos encontrar. Ellos dicen que tienen la cara de otro color. Acompáñenme en esta aventura. Desde la madrugada los escucho por acá y están detrás de esa manada. Yo sé que sí, pero como el bosque es tan espeso, hay que dividirse para encontrarlos. ¿Qué tipo de perros son? No sé aún. Me preocupa que sean perros de cacería. Claro, es peligroso porque los pueden morder. Vámonos un momento juntos y después nos separamos. ¿Le parece? Qué feo huele, Randall. Escarroña, pero no creo que sea de los monos. Son huesos muy grandes. Pensé que era de los monos. Por dicha, no lo son. No hay huellas, no se escuchan. Nos encontramos a la orilla del río. ¿Te parece? Vámonos. Los escuchan. Son unos perros. Vamos, vamos. Parece que se fueron. Los escuché botando algunas ramas. Quería verlos más de cerca, pero parece que van en manadas cruzando. Se escuchan unos perros. Esperemos que no muerda a alguno de ellos porque hay veces que se bajan de los árboles para cruzar a otro lado. Ahí están, ahí están. Los perros están bastante desesperados. Deben cruzar el río porque ellos lograron liberarse de los perros. Estos tienen miedo al agua. Este es uno de los perritos que andaba detrás de los monos. Aquí anda su collar. Y es posiblemente un perro que viva muy cerca de esta reserva biológica. Seguro al escuchar los monos se vinieron tras ellos. Pero lo más probable es que, por su forma de ser, andaban seguro detrás de alguna otra presa. Vamos a tranquilizarlo y que de esta manera ya no siga más a los monos para que no se estresen. Hemos logrado que se fueran bastante largos y así evitar que los muerdan. Se escuchan las ramas cayendo. Vamos a ver. Parece que por ahí están. Ahí los escucho. Ya lograron dejar atrás al estéril. Estamos aquí para no estresarlos tanto. Ya han pasado un momento. Sin embargo, ahí están. Brincando. No es que están haciendo payasadas. Es que de esta forma intentan asustar a quien los persigue. Que son los perros. Pero por dicha ya los dejaron atrás. Cari blanco y capuchino son algunos de los nombres que les dan a estos monos. Es nativo de América Central, pero también puede encontrarse en Sudamérica. Miden cerca de 90 centímetros y pueden llegar a pesar los 4 kilogramos. Se alimentan de frutos, pero también pueden comer invertebrados. Por lo general andan en manadas de 20 individuos. Su temor al agua facilitó que los monos lograran huir. Pero por dicha pudimos apreciar a los cara blanca en su máxima expresión. Aquí muy cerca del Braulio Carrillo. Nos vemos en una próxima aventura. Bueno, y esta vez nuestro compañero Heiner tuvo una compañía muy especial. Pero también vimos a los monitos cari blancos que ahí nos estaba contando a nuestro compañero Chumitan que los ha tocado y ha jugado con ellos. Son bastante bandidos también. Pero esta vez pudo rescatarlos porque resulta que si a veces terminan con lesiones serias, entonces no jugando. Pero bueno, que dicha que nuestro compañero estaba ahí al rescate. Hay algunos lugares que, vamos a ver, se han vuelto muy mañosillos estos monos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo en Manuel Antonio ya descubrieron que haciendo monadas capturan la atención de los turistas y empiezan a acercarse. Y digo lamentablemente porque no, ellos deberían tenerle miedo al ser humano, no deberían ser tan confianzudos, deberían tener su distanciamiento. Pero bueno, una de esas llegan y le roban hasta las manzanas, hasta el azúcar, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado? Ay, sí. A mí sobre todo en Punta León ahí se acercan un montón y uno está yendo para allá y cuando llegan y se le llegan sobre todo a las bolsillas de azúcar andan buscando. Pero no debería ser, más bien hay que mantenerlos distantes porque ellos tienen que ser capaces de buscar su alimento y seguir en contacto con su medio natural y no vincularse con los seres humanos. Ahora, sí es cierto lo que llama la atención nuestro compañero Heiner, ¿verdad? Que muchas veces también son víctimas de la intervención del hombre, ya sea porque de ni modo, ¿verdad? Aparecen unos perritos como estos, ¿verdad? Se los encuentra y les generan algún tipo de lesión o hasta la muerte o a veces también ocurre que con el cableado eléctrico sufren de electrocuciones, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que lo importante es poder dar aviso a las autoridades, muchas veces los bomberos o el mismo SINAC interviene para llevarlos a un refugio donde se les puedan dar la atención primaria. Pero siempre la primera opción es mantener la distancia, dejarlos que ellos estén en su mundo, nosotros en el nuestro, para que puedan seguir creciendo como manada y protegiéndose entre ellos mismos. Exactamente, cada uno en su casa y con muchísimo respeto a la naturaleza.